Ni la Embajada de los Estados Unidos ni el Gobierno Nacional confirman si se ha desembolsado parte o los 5 millones de dólares prometidos a aquellos que entreguen información que permita arrestar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. A inicios de octubre, horas antes del cierre de la investigación penal, la Fiscalía anunció que hubo un testigo protegido que entregó nombres de posibles responsables de ese asesinato y el monto pagado a los sicarios, 200 mil dólares, según Cristian Zurita. Él agregó que bajo juramento el testigo endosó la responsabilidad al gobierno de Correa. ¿Estados Unidos pagó por esa información? El ministro del Interior de ese entonces, Juan Zapata, respondió que era ese país el encargado de evaluarla. La embajada estadounidense en Quito devolvió la pelota. Dijo que esa información la maneja el gobierno ecuatoriano. Ese testimonio sería, en todo caso, la prueba principal de Fiscalía, que el próximo martes sustentará la acusación en la audiencia previa. Sobre los autores intelectuales, la Fiscalía anunció que abrirá otra investigación y no ha dado mayores detalles. Cuatro meses cumplió el magnicidio de Villavicencio y ante el silencio hay voces aquí y afuera que cuestionan el aparente olvido, como lo llama el periodista Fernando del Rincón. En Ecuador parece que hay un esfuerzo por olvidarse de esto y no estoy hablando de los ecuatorianos, sino de la clase política. La clase política debe tener muy en cuenta lo que ha ocurrido y debería buscar que se hiciera justicia, que se diera con los autores intelectuales. El hecho de invisibilizar o tratar de desaparecer el acontecimiento que marca la historia y el nombre de Mitucayo, Fernando Villavicencio, no va a generar ningún cambio. En la Asamblea Nacional se creó, hace dos semanas, una comisión ocasional para que indague sobre el crimen que conmocionó al país. Sus conclusiones no serán vinculantes.